El mundo entero reconoce las calidades de un carnaval tan maravilloso como es el carnaval de negros y blancos en sus diferentes aspectos. Es una ciudad que se transforma y en ese sentido todo el tema logístico y todo el trabajo que se hace previo de coordinación con las diferentes instituciones tanto de contingencia, de seguridad, con las diferentes instancias del municipio se prepara a la ciudad para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Contamos con un equipo muy amplio de personal que desde las 11 de la mañana que hoy se les dio cita a este personal de acompañamiento se les da las indicaciones desde luego para que hagan todo el registro todo el acompañamiento desde el momento en que el artista o el artesano en el caso de las carrozas y carrozas no motorizadas se cita para que entre 9 y 12 de la noche empiezan a hacer las salidas desde los talleres. El proceso está atravesado por toda la producción del carnaval nosotros nos fijamos y verificamos que se cumpla el reglamento que los maestros cumplan con lo que está estipulado en los contratos y con lo que está estipulado en el reglamento que ellos ayudaron a construir. Venimos acompañando a los maestros en todos los procesos de desarrollo de las obras nosotros visitamos cada uno de los talleres y acompañamos a los maestros para el desarrollo de las obras que lleguen a término cumpliendo con el reglamento y cumpliendo con los términos del contrato. Nosotros hemos desarrollado tres visitas a cada maestro y a cada motivo donde se han medido los porcentajes, las medidas reglamentarias y se han tomado notas pre-evaluativas sobre las formas de evaluación para el 6 de enero. Yo trabajo con 10 personas que están a mi cargo y nos encargamos de entregarles el refrigerio y el almuerzo a cada persona. Desde la China, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica diferentes medios de comunicación recogieron y compartieron con sus públicos la calidad de un carnaval como es el que tiene nuestra ciudad. De ahí que los retos para más adelante sea seguir fortaleciendo nuestro carnaval para la participación de los ciudadanos y por supuesto para el reconocimiento y esa manera que tenemos los pasos de iniciar cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!